Hola Youtuberos, bueno hoy vengo con este mapa de ruta de la muerte del Perú para ETS Bueno como verán aquí está el mapa así va la orden en mi caso agregaré estos DLC bueno sigamos Bueno aquí solo pongan el nombre a su gusto Sobre todo desmarquen el Steam Cloud porque suele cerrar el juego por eso les recomiendo que lo desmarquen Bueno sigamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno como verán aquí está el mapa con toda la ciudad para la actual versión En mi caso buscaré una ciudad para empezar la partida Bueno sigamos Youtuberos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno hoy haremos esta entrega Bueno veremos como nos va en este mapa Bueno sigamos Youtuberos No olviden suscribirse Bueno vamos para allá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no